Vacilón, que rico vacilón Unas sueñan con capa de albino Otras quieren un televisor Otras miden un lago y castillo Pero todas cosas que vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Las enfeas también hay bonitas Otras tienen nariz de rango Las en gordas también tienen camitas Pero todas cosas que vacilón Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Oye, qué lindo Que esa cosa está moviendo Chachacha Con la gente de aquí de atrás Con todo el plan vacilón Todo allá afuera Y acá adentro andamos gozando Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Otra vez Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Oye, mi gente me conoce Porque soy un gran salsero Mejor dicho, un aprendiz de solero A los cubanos llanamente Sabroso, estoy saludando Un abrazo de tu hermano Aquí llegó su solero Oye, que rico vacilón Oye mamá Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico chachacha Y este rico cadencioso Lo que yo traigo de Cuba Para que goza mi gente Que de oriental está occidente En la Francia, mamá Oye, para que goza mi gente Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Ya, 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 que rico chachacha Oye, pa que goza mi gente Tranquilón, con un tumao jugador Adviendo bien, con un tumao jugador Voy a presentar otra vez al niño Rubacaba En el piano Oye Rubacaba, me robaste el show Ahí la va Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha ¡Estoy tranquilo, estoy tranquilo! ¡No me aprobóte! ¡No me aprobóte! Esto se va a ir a ver como en los años 50, pero bueno, lo trajimos bien para las... ¡Ahí la mamá! ¡Oye, está la bulla! ¡La gente no le falló! ¡Está la bulla! ¡Van a contar mejor lo que dice! ¡Vacilón y cha-cha-cha! ¡Atención! ¡Fue! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vacilón! ¡Vacilón! ¡Cha-cha-cha! ¡Eres un cha-cha-cha! ¡Oye! ¡Atiéndeme bien por favor lo que traigo desde Cuba! ¡Un tumbado bien sabroso y la gente que se sube! ¡Vacilón! ¡Vacilón! ¡Cha-cha-cha! ¡Eres un cha-cha-cha! Muchas gracias, bueno, 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 bueno Oye, estamos aquí guarachando Siendo un poquito de percusión en la referencia, mi hermano Oye, ¿qué sonero está cantando? Yo vine a dar a la hora para cantarla a mi gente desde Oriente hasta Occidente Oye, yo estamos también en Los Ricos Oye, saludo para Venezuela, para Colombia para la gente de Francia, España, Italia y también para Puerto Rico esa mano que se suba Oye, un saludo y una bulla para la gente de Cuba No me dejes improvisar Eso es tuyo Me estoy contando tranquilo porque estamos guarchando Es un tumbao diferente lo que estamos disfrutando Me conocen por ahí En el mundo entero Todo el mundo sabe que soy salsero Soy solero Pero ahora ¿Qué estamos cantando aquí? Desde Oriente hasta Occidente De San Antonio y sí Oye, que se entere toda mi gente Oye mamita Que aquí ya no hay un muri Vamos cantando bonito Van a gozando a mi gente Oye, esto es San Puerto Caliente A los cubanos Para mi gente Una bulla para la búa Tranquilo, estoy solicitando Eso es lo que estamos cantando Que estamos cantando aquí Desde Oriente hasta Occidente De San Antonio y sí Oye, tranquilo, tranquilo No te importa ahora, caballero Tranquilito, caballero Bueno, señores, señor Ladies, señor Madame Messier Suavecito Suavecito Oye, que estamos bailando rico Mira que la gente Está gozando Sabroso Oye Esto se ha puesto Bonito Vacilón Vacilón Cha, cha, cha Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Buena atención Vacilón Sin cumple Estoy bien Como estoy en raya Luchando Eso está Ritmo Madame Messier Suavecito De aquí De aquí para allá Vacilón Vacilón Mira que para allá Cha, cha, cha Cha, cha, cha Oye Que la gente está aprendiendo Como se baila ahí en Cuba De cha, cha, cha Que yo traje Dote rico Vacilón 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 Cha, cha, cha Que digo Cha, cha, cha No lo oigo No lo estoy Yo no lo estoy escuchando Y a la gente de esta parte Yo no lo estoy escuchando Vacilón Vacilón Cha, cha, cha Que digo Cha, cha, cha Pero que rico Que sabroso Como lo baila mi gente Vamos a mandarlo bonito Que no que pase Que viene Vacilón Vacilón Cha, cha, cha Que digo Cha, cha, cha Oye Madame Monsieur Señoras y señores Les dicen que el tema Estamos cantando Repítelo otra vez Vacilón Ey Up Vacilón Grupo Cha, cha, cha Grupo Vamos a cantar Up your hands Mano para arriba Mi gente Anda Vamos a hacerlo Todavía Mira como dice Atención Un, dos, eh Vacilón Vacilón Ca, cha, cha Que bonito Y que sabroso Como lo baila mi gente Canta, franzuata Gozando De la mierda Presidente Vacilón Vacilón Ay, nada más Ca, cha, cha Ca, cha, cha Este ritmo convencioso Lo que yo traigo de puja Una bulla pa' mi gente Una bulla, una bulla Vacilón Vacilón Oye El brujo Nace a la gana Y no ha nacido Ni en banda Una bulla Mamarada Vacilón 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Eh, ya, ya Eh, ya, ya Ya, ya, ya Y se me da Vacilón Vacilón Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vacilón Qué rico vacilón Se fue Ya, ya, ya Qué rico Ya, ya, ya Vacilón Qué rico vacilón Ya, ya, ya Qué rico Ya, ya, ya ¡Muchas gracias!